La selección sigue siendo la misma o muy parecida en cuanto a la filosofía, la forma de jugar hemos cambiado poquitas cosas. Sí que es verdad que hemos mejorado en pequeños detalles y fundamentalmente hemos ido mejorando en las jugadas a balón parado. En ese sentido somos un equipo bastante temible, los rivales nos tienen respeto. Se han ido jugadores con mucha experiencia y ahora este relevo creo que lo tenemos que suplir otros. Tienes la presión de tener que revalidar título, de tener que hacerlo igual de bien que se han hecho todos estos años y también estimula porque al final tú cuando sales a jugar sabes que eres el máximo favorito y que tienes que volver a demostrarlo otro año más. Yo creo que el que juegue los tres va a hacer lo mejor posible y va a intentar ayudar al equipo, eso está claro.